Señoras y señores, me alegro mucho de veros. Hemos aumentado la familia. Si queréis saber de qué se trata, acompañadme. Estáis en vuestra casa, chicos. Bienvenidos a Carabinas y Visores. Queridos carabineros, hemos incorporado a nuestro almacén de carabinasyvisores.com la prestigiosa marca Aracea, distribuidor español. Que tiene, entre otras marcas de armas, Snowpeak o también su marca propia Onyx. En concreto, hemos hecho una selección de 7 armas de PCP que ya hemos probado. Hemos estado probando y revisando todo a la perfección para si lo incorporamos al catálogo. Y las 7 unidades las vamos a incorporar porque han sido totalmente satisfactorias. Entonces, vamos a hacer una revisión lo más brevemente posible para enseñaros los modelos. Y esperemos que os gusten. Por cierto, ya los tenéis en carabinasyvisores.com con el mejor precio y la mejor garantía posible. La garantía premium gratuita de carabinasyvisores. ¿Vale, chicos? Así que vamos a empezar, por ejemplo, por el modelo, una carabina que todos me estabais pidiendo. La T-Rex, ¿vale? El modelo 3Rex, pero el modelo rifle. Y es muy interesante porque las T-Rex pueden parecer, los dos modelos, el rifle y el BP, muy parecidos. Pero ahora veréis que no, son totalmente diferentes. Así que vamos a enseñarlo. A ver qué tal. Un repaso ligero. Luego haré un reportaje de cada uno con todos los detalles, nuestras impresiones, ojo, y nuestras pruebas. Porque todas estas armas se las vamos a mandar al tío Boyard, a John Electro Boyard, del canal Electro Boyard Airsoft. Así que, ¿qué más decir, no? Las pruebas hechas por un auténtico especialista y la review, pues, por un humilde servidor. Así que, esta carabina, ya la estamos viendo, que viene muy bien presentada, con su corchito, posicionado estratégicamente, con un cargador. Por cierto, los cargadores, cada uno de su padre y de su madre, cada modelo tiene cargador propio. Así que, no os digo nada. Bueno, pues, vamos a recoger la carabina. Esto viene con su juego de Orling, todas vienen igual. Pero simplemente vamos a hacer una presentación rápida. Para explicaros brevemente de qué se trata cada modelo y nuestras impresiones a la ligera. Bueno, pues, el T-Rex Rifle, que es un arma muy económica, por debajo de los 300 euros. Un arma con válvulas reguladoras, con moderador de ruido, con culata ergonómica, carrillera regulable en altura. Lo más interesante, el cerrojo, te lo puedes poner a derecha o a izquierda. Carril Picatinny. Monotiro o multidisparo. Tiene de todo. Y una buena autonomía. Tiene 230 aproximadamente a 250 bares de presión. Con lo cual nos va a dar muchísimos juegos. Inconveniente. Bueno, tiene un polímero, es de polímero, pero el polímero se ve bueno de alta resistencia dentro de lo que estamos hablando. Y, por cierto, lleva punto y alza. Muy interesante para los que os guste un tipo de arma así. Creo que es una buena apuesta. Y, por eso, es una de las carabinas más vendidas del mercado, sin ningún tipo de duda. La Snoopik T-Rex BP, Bullpup. Pues, ¿qué podemos decir de esta carabina? Pues, ahora lo veréis. Aparentemente una T-Rex, sí, pero no se parece en nada a su compañera. Por eso hay dos modelos. Porque uno es tipo rifle clásico y el otro es tipo Bullpup. Y cada uno tiene sus ventajas. Yo, al principio, pensaba que este le iba a ganar por goleada al otro. Pero no, amigos, pese a tener una palanca que pueda ser más cómoda para el disparo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes con el otro. Y no sé realmente cuál me quedaría. Porque, además, el otro, si pesa prácticamente no llega a 3 kilos, este es que pesa 2 kilos y poco. Es un arma súper, súper cómoda. Ya os digo, todos los detalles os los iré dando con los días y le haremos una review lo mejor posible, lo más detallada posible a cada uno. Ya vemos que viene con, esta viene solo con multicargador, viene con la regleta Picatinny, cañón silenciado. Un depósito, ojo, más pequeño, ¿vale? De 150 centímetros cúbicos de capacidad. Eso sí, 250 bares de presión. Lo mismo, mucho polímero, este no lleva la carrilla regular en la altura porque viene el cargador que se incrusta aquí y no podría llevarlo. Y lo más confortable, el sistema de palanca. Una palanca suave, de muy buena impresión y, la verdad que, chicos, por 200, no llega a 300 euros, creo que el precio es más interesante, ¿vale? Ya lo tenéis en la página web, por si le queréis echar un vistazo. Hector Real lo vamos a tener en 5,5, ¿vale? Que es el calibre que más se vende, porque el 6,35 no se ha traído. Entonces, a nosotros el calibre que más nos gusta y, de hecho, el 85% del arma que vendemos es 5,5, el que os recomendamos y el que tendremos en stock. Ya sabéis que nuestra página web, fotografías reales y stock, stock real. O sea, si veis que está disponible, comprarlo porque al día siguiente laborable os llegará a vuestro domicilio. Nosotros, se trata de ser lo más transparentes posible. Bueno, pues ya estáis viendo que es un arma súper, súper cómoda. La palanca es una pasada. Por supuesto, son armas las 12 Rex de 24 Julio máximo y que van a ser, vamos, las delicias de cualquier tirador. Y, sobre todo, para iniciarse, creo que es una apuesta súper segura. ¿Qué más podemos ofreceros? Pues vamos a ver, porque aquí, en este escaparate, que esto parece el escaparate del 1, 2, 3, pues bueno, podemos ofreceros la maravillosa P35. Una carabina que ya estamos hablando de que tiene posos, ¿vale? Una carabina ya de cierta calidad, también con várvulas reguladoras. Todas las que presentamos tienen várvulas reguladoras y que vienen, fijaros, con palanca de carga lateral. Los accesorios, los all-link que tienen todas, ¿vale? Pero bueno, esta, lo mejor que tiene esta carabina, sencillamente es que lo tiene todo. Tiene un polímero que a mí me gusta más, se parece mucho al M25, el tipo de este polímero, más robusto. Cañón silenciado, el cañón es súper largo, luego ya veremos las dimensiones. 250 bares de presión, un depósito aproximadamente de 250 centímetros cúbicos, ya lo veremos más concretamente, ¿vale? Esto se habla de aproximación. Viene con cargador multidisparo, muy importante. Aquí el monotiro no se puede incorporar, me da la impresión. El cañón silenciado y la palanca, que creo que es lo mejor que tiene este arma. Aparte de lo cortita, ¿vale? Ya estamos viendo que el seguro va directamente atacado al gatillo, un gatillo suave. La carabina, la verdad que da un rendimiento muy, muy bueno. Esta carabina ya sabéis que está en polímero, que es la P35, y luego está la P35X, que está en madera. La carabina todavía no la tenemos porque es tan agotada en España, pero ya la incorporaremos porque la verdad que esta carabina merece la pena y ha pasado la prueba. Así que, bueno chicos, vamos a seguir con el escaparate, también en 5,5. Y continuamos para bingo. Espero que os guste. Y, por cierto, aprovechando el fin de semana para reorganizar, para tenerlo todo preparado, para cuando empiece la semana, trataros lo mejor posible y que tengamos el máximo tiempo para dedicaros. Bueno, ¿qué más podemos incorporar por aquí? Bueno, pues creo que una carabina que nos va a encantar cambiando de tercio, muy poco vista, pues se trata de la M40, chicos. La M40 es una carabina que yo llevo mucho tiempo escuchando hablar de ella, de las pocas semiautomáticas que funcionan bien en España. Y, ¿qué os digo, no? Qué maravilla de presentación con su maleta, qué maravilla de culata, qué carabina. Ya se nota aquí el acabado, que le han tomado atención al acabado. Creo que es una carabina preciosa, sencillamente preciosa. Y que vamos a pasarla por aquí, por la segunda cámara, a ver si me da opción de... Aunque me acerque un poquito, pero a ver si me da opción de buena grabación. Depósito de 250 bares, válvula regulada, aunque sea semiautomática. Un pedazo de carril Picatinny interminable. Y cargador, por supuesto, cargador de aproximadamente de 10 balines, en el cual actúa. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Creo que va a ser una arma que va a marcar la diferencia y, sobre todo, que va a acoger un tipo de público que no teníamos prácticamente modelos para ellos. Porque las marcas no suelen fabricar semiautomáticas por lo complejo del mecanismo. Así que espero que os guste y que si os apetece, pues echar un vistacillo porque ya están disponibles. Ya sabéis, chicos, es tor real. Lo que ponemos en la web ya lo tenemos probado y listo para daros todas las explicaciones que necesitéis. El soporte técnico y lo que me pidáis. Bueno, esta M40, que no ha dejado, a mí me ha gustado muchísimo. Y luego, pues la M60. La M60 hay dos tipos. No he querido, como he visto que la M60B era mucho más completa en el aspecto del depósito y de las características que tenía. Directamente me he decantado por la M60B porque era la que a mí más me gustaba y más me convencía. Y la verdad que es lo mismo. Un tipo de carabina diferente al resto, diferente a lo que tenemos y que va a dar muchísimo juego. Viene con un cargador bastante parecido a los de FX. Vamos a ver si puedo sacarlo porque esto viene todo a la perfección. Perfectamente embutido. Fijaros el modelo de cargador. Bueno, lo voy a meter por aquí porque no quiero dejar cosas en medio. Y lo que sí quiero hacer es una presentación lo más ligera posible. Ya veis la carabina con un chasis totalmente metálico. Nos está dando la impresión ya de un arma de muy buena calidad. Y, bueno, el sello de Arcea, la empuñadura engomada, el chasis completamente rígido, metálico, el carril Picatinny, el modelador de quite y pon, un pedazo de botella de 350 centímetros cúbicos aproximadamente, a 250 bares de presión, muy importante. Bárbula reguladora y regulable. Aquí tenemos la regulación de la bárbula reguladora, chicos. Creo que esta carabina va a ser un puntazo para probarla y sacarle un rendimiento que todos esperamos. Por cierto, algunos detalles como el carril Picatinny por debajo. El sistema de seguro me gusta mucho. Lo tiene aquí en el lateral. Y la carabina, la palanca, un pedazo de palanca muy buena, muy suave, muy suave. Cumple con la expectativa, más que de sobra. Me da sensación de arma de alta gama. Y bueno, se notan los acabados cuando compras una carabina más tipo low cost a cuando ya vas teniendo, aunque sea de la misma marca, un producto con mejores acabados. Así que esta carabina, con el sistema de gatillo que tiene, totalmente regulable, las regulaciones y los acabados y todas las posibles configuraciones que tenemos de este arma, que viene ya súper completa, creo que puede ser un arma muy, muy óptima para el que busca ya un producto superior. Así que vamos a continuar porque esto es un repaso súper rápido de lo que vamos a incorporar, que ya lo tenemos incorporado, por cierto. Nosotros nos gusta siempre, antes de todo, si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros, pero no quiero que se equivoque el cliente. Así que todo revisado, todos los modelos concretamente que sean los que estamos buscando, cada uno dentro de la relación calidad-precio, como por ejemplo las terras tienen mucho plástico, tienen mucho polímero, pero es un producto que está concebido y funciona a la perfección. Entonces, eso es lo que cada uno cuando quiera comprar algo, por supuesto que se ponga en contacto conmigo por la mañana de 9 a 13.30, de la mañana de lunes a viernes, y le podrá asesorar personalmente para explicarle que no se lleve cosas a engaños, porque yo soy muy claro a la hora de hablar y me gusta que el cliente sepa en todo momento lo que se va a llevar. Y si hay algo que no le convence, por supuesto explicarle los pros y los contras, porque las contras también hay que explicárselas para que el cliente esté totalmente satisfecho con lo que le llega a casa, porque a mí no me sirve de nada un cliente que ha comprado algo y no está contento con la compra, porque no ha sido lo que él esperaba. Entonces, para eso, la consulta técnica conmigo, que me llame por la mañana, por la tarde estamos sacando paquete ir a producción y no podemos atender, disculparnos, ¿vale? Tiene que ser por la mañana. Y ahí os ayudaré para que hagáis la elección, la mejor elección y la mejor oferta posible. Y si tenéis pensado algo en un precio, pues yo intentaré siempre daros lo mejor que tengamos. Además, como lo tenéis en la web, lo podéis mirar vosotros mismos y si hay algo que nos cuadra, pues decirme, oye, Juan, quiero ir por aquí o por allí y Juan te ayudará de corazón lo mejor posible, porque para eso estoy, estoy para ayudar, porque esto es por y para vosotros. Y traigo lo que me estáis pidiendo y intento, pues eso, entre amigos, por supuesto, porque tantas horas de trabajo o disfrutas de tu trabajo o no hay manera de llevarlo a cabo. Así que no me queda más remedio que ser feliz haciendo lo que hago y, por supuesto, con vosotros. Bueno, chicos, os traigo una carabina que la habéis visto muy, 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 muy pocas veces, muy pocas veces y posiblemente sea la única que hay en España ahora mismo. Se trata de la bestia de la M50. Una carabina semiautomática, una brutalidad de armas, una brutalidad impactante, ya lo estáis viendo, pero que luego el tacto, ya veis que os recuerda mucho a la M30C, ¿verdad, chicos? Una carabina que se ha vendido increíblemente porque tiene muy buen resultado, una carabina que le ha gustado mucho al cliente, el cliente ha hablado muy bien de ella y, al fin y al cabo, los que la hemos comprado, nuestros amigos también la han comprado porque es una carabina fuera de lo común y en un precio desorbitadamente económico, como era la M30. Bueno, pues esta carabina es la M50, una carabina en todos los aspectos superior. Fijaros qué barbaridad, qué barbaridad de Carril Picatinny. Se han trabajado aquí por los dos lados. Esta carabina la ves y da respeto. La ves y dice una carabina contundente, semiautomática, ¿vale? Con un cerrojo muy bueno, una mecánica increíble, una mecánica muy buena que no nos va a dar problemas con el tema del semiautomático. Por supuesto, el semiautomático tiene lo que tiene. Está hablando de armas de aire comprimido. Si nos liamos a disparar un semiautomático como si no hubiera un mañana y se enfría la várbula, vamos a tener problemas. A la arma semiautomática hay que pegar unos pocos disparos y dejarle una pausa o disparar pausadamente porque si no lo que intentamos es vaciar un cargador y otro cargador y otro cargador, lo que vamos a conseguir es que se enfríe la várbula y romperla juntas. Chicos, hay que saber de lo que se trata. Por cierto, si tenía alguna duda, para eso estoy yo. Bueno, esto viene con un seguro. Tendrá que tener el sistema, el cargador montado para que actúe en semiautomático, pero ya os digo que no le falta detalle. La culata, ya veis, como la M30, el pistolete. Y ojo, aunque veis una arma desorbitada en tamaño, ya os digo que el peso es muy, muy atractivo. Os daremos todos, todos los detalles. Ya las tenemos muy estudiadas y os daremos todos los detalles pormenorizados de cada arma. Os haremos una review exclusivamente y la prueba para el Tito Boyard. Ya sabéis que es nuestro tirador de confianza, un tirador que tiene muchísima experiencia y, por supuesto, que es nuestro amigo. O sea, que visitad su canal porque aprenderéis muchas cosas, como yo aprendo con él prácticamente a diario. Pero aquí no se deja de aprender porque en la vida todo es aprendizaje. Y en el momento que se deja de aprender, uno se aburre. ¿Qué hacemos aquí si no nos sorprendemos y aprendemos cosas nuevas cada día? Bueno, creo que traigo la joya de la corona. Una carabina que la habréis visto muy poco, que hemos comprado varias unidades. Creo que eran las últimas que quedaban. Y una carabina que, para un tipo de cliente muy exigente, que ya nos estaba pidiendo cosas similares, creo que va a cumplir todas las expectativas. A mí me deja boca abierto. Cuando estoy haciendo las fotografías, ya sabéis que las fotografías son fotografías reales de nuestros productos. Y la verdad que la impresión es muy, muy buena de este arma. Por cierto, ahí está. Que se estaba trancando. Ah, vale, vale, perdonadme. Es que esto tiene una postura. Y entonces la postura era invertida. Me tengo que quedar con la etiqueta. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Bueno, ya veis, chicos, que tenemos preparadas las tarjetas de armas para daroslas en cada pedido, que no se nos olvide. Y va incluido con cada compra. Cada arma que tengáis, nosotros nos cobramos las tarjetas de armas. Directamente se os regala. Por eso no las tenemos a la venta. Si necesitáis alguna tarjeta de armas, me llaméis. Oye, Juan, échame una tarjeta de armas para lo que he comprado. Ya la vais a llevar, ¿vale? Pero si en algún momento necesitaréis alguna extra, pues se os manda. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué os puedo decir, chicos? ¿Qué os puedo decir? A mí este tipo de arma... ¿Qué os digo? Me parece algo tan suamente bello para mi ojo que incluso me corta un poco la respiración. Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Me produce tal admiración y tanta belleza. Voy a ver si puedo poner la segunda cámara. Tanta belleza. Un arma con estas líneas y con este tacto prácticamente no pesa nada. Es una carabina de competición con un pedazo de cañón increíble. Por supuesto, con bárbola reguladora. Por supuesto, en 4,5. Es la única arma que vamos a presentar en 4,5. Porque, por supuesto, tiene que ir para tipo competición. Fijaros qué belleza, ¿no? Bueno. Esto es algo de verdad increíble. Increíble. Regulaciones por todos lados. Un peso... Un peso... Súper, súper ligero. Un acabado que ya lo estáis viendo. Exquisito. Sencillamente exquisito. Y unas precisiones que las vamos a ver, pero ya me han contado auténticas maravillas de este arma. Lleva el carril Dobe Mile de 11 milímetros. Regulaciones totales. Válvula reguladora. La potencia de este arma. Todas van a 24 julios máximo. Y este arma va a 7,5. Pero si le queréis dar un poquito más, se le puede dar un poquito más. ¿Vale? Pero ya sabéis que es un arma de competición. Y como tal, a 7,5 julios es como se compite. Aproximadamente. No me conozco normativas. Pero bueno, ya estamos viendo el sistema de gatillo. De regulaciones. Os puedo garantizar que no pesa más de 3 kilos, 3 kilos y poco. Siendo un pedazo de bestia. Y creo que con esto nos vamos a despedir. Porque ya no nos queda nada. Como no os enseña el cactus. Por cierto, chicos. Los cactus que estáis viendo son de un amigo que se dedica al tema de la artesanía en Úbeda. Porque Úbeda es cuna de muchos artesanos. De cerámica, de esparto, de forja, de carpintería. Tengo a un vecino que hace un artesanado mudéjares increíbles. Vivo en un sitio privilegiado donde hay muchísima artesanía. Y más en la calle en la que nos situamos. Que tenemos prácticamente todos los vecinos que se dedican a la artesanía. Y bueno, pues los cactus los tenéis. Ya os pasaré la página web. Por si algunos queréis ver la artesanía que hay en Esparto. Que es milenaria. Vamos, la artesanía del Esparto es antiquísima. Igual que la de la cerámica. Hay alfarerías con más de 500 años muy cerca de aquí. Vamos, en la casa de enfrente prácticamente. Bueno, hablando de artesanía. Esto, la verdad, que este tipo de culata me encanta. Y vamos a guardarla para que su próximo dueño la reciba lo mejor posible. Chicos, ya sabéis que de todo tenemos muchas unidades. Para no quedarnos nada. Cuando compráis, ya lo tenemos aquí. O sea, que es tan sencillo como comprar, esperaros 24 horas laborables y lo recibiréis en casa. Y ya está. Muchas gracias por confiar en carabinadevisores.com. En Juan, un humilde servidor. Y muchísimas gracias por estar ahí. Por acompañarnos con los vídeos. Por comentarnos. Por favor, quiero saber qué os parece. ¿Cuál de los modelos os ha gustado más? Venga, comunicármelo. Me siento muy contento cuando leo vuestros comentarios. Venga, y si puedo, echaré un rato. Y haré el esfuerzo de comentarlo. ¿Vale, chicos? Ya sabéis que os dedico todo el tiempo posible a la empresa. Y ya llega un momento en el que más no se puede hacer. Mandaros un fuerte abrazo para todos. Carabineros y carabineras. Que cada vez sois más. Muchísimas gracias. Un besazo. Hasta pronto.